salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cuáles son los cuatro pilares de un matrimonio recordemos que los cuatro pilares de un matrimonio son lo siguiente como lo es la comunicación el compromiso el amor el respeto y la voluntad esto pueden ser los ejes fundamentales de una relación y lo que los lleve a creer a valorar la relación y el compromiso adquirido al momento de obtener y jurarse amor eterno esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no les decimos adiós sino un hasta pronto